Muy buenos días, señor gobernador regional de Puno, señores alcaldes que nos acompañan, autoridades del gobierno nacional que hemos venido en este viaje de trabajo a Puno y que estamos acompañados por cuatro ministros. Hoy aquí, en este preciso instante, nos acompaña, que ya la han escuchado, a la Ministra de Transportes y Comunicaciones, a la Ministra de Trabajo y al Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Adicionalmente, está la Presidenta de la Instancia que supervisa el trabajo que hace el sector transporte, Ocitrán. Bueno, estamos en parte de la ruta que recorre Juliaca y Puno. Juliaca y Puno son las dos ciudades que tienen la mayor población de la región. Sumada a la población de Juliaca y la población de Puno, son aproximadamente 900.000 habitantes y están muy cerca. Y entonces requieren un tránsito intenso diario por motivos de estudios, por motivos familiares, por motivos de trabajo, por motivos de turismo. Es decir, esta ruta entre Juliaca y Puno, como ustedes pueden apreciar, es intensamente usada y no puede mantenerse esta comunicación con una sola calzada. Por eso es que estamos dando prioridad para concluir la autopista que una estas dos ciudades. Ya se comenzó, incluso desde el gobierno anterior, pero ha tenido una serie de dificultades que prácticamente la han paralizado. El compromiso nuestro es terminarla en un tiempo que sea lo más pronto posible, porque lo que falta actualmente son 7 kilómetros. 7 kilómetros, pero que son las zonas de cruce de zonas pobladas. Y en consecuencia, hay dificultades para la liberación de los terrenos, el saneamiento físico y poder construir la carretera que falta. Sin embargo, ya tenemos un tramo bastante largo que está concluido y que el día de hoy se está poniendo en servicio. No porque falte ese tramo corto podemos perjudicar a la gente, los transportistas, a la población que se traslada día a día entre Puno y Juliaca estando un tramo sin uso. Desde el día de hoy, por eso es que está Ocitrán, están los funcionarios de transportes para abrir la vía en estos 19 kilómetros. Y si bien esta vía es sumamente importante, no es la única que requiere la región Puno. Puno es una de las regiones más grandes, más extensas del país. Necesita muchas carreteras para integrarse y para que pueda llegar de mejor manera la salud, la educación, en esos centros poblados, en esos distritos alejados. Pero también una carretera no solamente llega a los sectores sociales, sino la carretera posibilita un crecimiento económico de esa población, porque la producción se puede transportar a los centros de consumo. Hace un momento hemos estado en Guancané y ahí estaba el alcalde de Guancané, quien manifestaba la necesidad de construir carreteras dentro de su provincia. Pero más dramática es el pedido del alcalde de Sandia, porque Sandia es una provincia que está sumamente alejada y que no tiene una carretera que tenga las condiciones mínimas para poder trasladarse. Es por eso que aquí, con la presencia de la Ministra de Transportes, con la presencia del Vice Ministro, estamos asumiendo el compromiso de trabajar la carretera que conecte Sandia, que está en un lugar muy alejado precisamente con la capital de la región donde están los centros de consumo. Hay otra serie de carreteras que están en construcción. Hay carreteras como, por ejemplo, la de Checa-Masocruz, que es una carretera sumamente importante porque va a posibilitar para que puedan la población de Puno, que quiera a través de esa carretera, ir a Masocruz y de ahí pueda tener un acceso directamente incluso a la región vecina de Tacna. Porque en la medida que nos integremos, en la medida que Puno pueda conectarse de manera adecuada con las regiones vecinas, va a mejorar su conectividad y va a mejorar su productividad. En consecuencia, esta carretera es importante. Hoy estamos entregando un tramo bastante significativo, pero no es la única que estamos trabajando. Son más de 500 millones de soles de inversión solo en este año y el próximo año esta inversión incluso se va más que duplicar. Así que, Gobernador, sigamos trabajando como le venimos haciendo en esta forma coordinada de buscar la priorización de los proyectos. Y así, los ministerios, con el gobierno regional de Puno, con sus alcaldes, podemos articular y podemos lograr la mejora de la población en tiempos más cortos. Ese es nuestro compromiso y eso es lo que venimos a decir aquí a toda la población de la región de Puno. Muchas gracias.